¿Qué tal amigos? Seguimos con nuestros videos para mostrarles nuestros productos Divisome y en este caso, pues bueno, las pruebas que le estamos haciendo para ver realmente cuántos watts nos están entregando en una prueba de SPL, la cual pues bueno en los videos anteriores, ahí les explicamos cómo está la instalación está una instalación que es para 0.5 ohms, pero nosotros tenemos controlado un poco lo que es el sistema vamos a presentarles ahora este modelo que es el modelo DBST2000.1 de la serie Strong, igual nuevo modelo en nuestro catálogo de productos el cual es un amplificador clase D, de 2000 watts a 1 ohm, y por acá vemos ya una característica diferente que aquí ya tenemos entrada para calibre 0 como podemos observar y nuestra salida para lo que es las conexiones de este subwoofer las cuales se divide en 4 pero internamente son dos canales aquí lo hacemos para que sea más fácil la conexión de tu subwoofer para hacer la conexión paralelo a 1 ohm, como se lo explicamos en un video si no lo han visto, pues bueno lo pueden buscar para que vean cómo lo pueden hacer y por acá tenemos el área de control el cual también es un amplificador linkeable que podemos colocar dos amplificadores del mismo modelo y duplicamos la potencia a 2 ohms amigos para SPL también puede servir pero hay que saberlo hacer con gente profesional y que tenga los conocimientos y aparatos necesarios para poder hacerlo pues bueno, vamos a hacer la prueba para que ustedes vean el funcionamiento de este amplificador ok amigos pues bueno, ya lo instalamos ya lo ajustamos y ahora vamos a hacer las pruebas de este amplificador el modelo de BST2000.1D el cual es un amplificador exclusivamente para subwoofer que te puede dar 2000 watts RMS a 1 ohm sin ningún problema y pues bueno volviendo a la instalación aquí tenemos lo que es la salida de audio aquí conectamos nuestros subwoofers aquí tenemos nuestra alimentación positivo aquí tenemos nuestro remoto para que pueda encender apagar aquí tenemos nuestro cable de tierra y obviamente toda esta instalación es muy importante que tomen en cuenta su... el uso de cableado el uso de baterías porque a mayor amplificador que tenga más consumo de amperaje pues nos va a dar más watts entonces hay que cuidar mucho lo que es la alimentación de batería su cableado el ajuste para que obviamente funcione correctamente y no lo lleguen a dañar sobre todo en pruebas de SPL en el cual pues bueno estamos haciendo una prueba a .5 ohms entonces hay que controlar bastante bien todos estos factores para que no lo lleguemos a dañar y obviamente saquemos el mejor desempeño ahora vamos a hacer la prueba para ver cuántos watts y cuántos decibeles nos puede dar ok amigos pues bueno como pueden observar ya probamos este amplificador que es de 2000 watts RMS aquí tenemos el resultado y vamos a ver cuántos watts reales nos está trabajando con nuestra caja que está ya instalada como podemos observar tenemos un consumo de una salida de voltaje perdón de 46 volts y un amperaje de 37.9 el cual nos está entregando 1743 watts RMS a 1.3 ohms como pueden observar todavía no alcanzamos su ohmiaje mínimo y con esto podemos sacarle más potencia y obviamente mejor desempeño pero las pruebas que estamos realizando solamente es para que ustedes vean que el amplificador les puede dar todavía mucho más potencia y muy buenos resultados de que todos es para que cada vez más potencia y ocho y y y la